Se acerca el evento más tenebroso y terrorífico del año. Este domingo 31 de octubre, el reventón Aiklat presenta Espectacular concurso de disfraces, premiando a los mejores. Se regalan mil dólares, divididos en tres premios, primero, segundo y tercero. Halloween Party dos mil veintiuno, con lo mejor y más sonado del momento, llegan desde Ultratumba, DJ Reventonero y DJ Luigi. Entrada gratis antes de las nueve de la noche, domingo 31 de octubre, en el reventón Aiklat, 1091 West Olive Avenue, Portfield California 93257. Para más informes al 559-784-3663. Este es el evento más tenebroso y terrorífico del año. ¡Vívelo!